...en la Escuela de las Américas forman a un montón de gente... Sí, lógicamente, pero te vuelvo a repetir... No es porque Argentina tiene como una impronta muy importante, digamos, que eso creo que también termina... Pero insisto, el marco de caducidad está planteado desde diferentes sectores que... Hace poco lo estábamos hablando vos y yo recién, gente que negoció con Macera, ¿no? ¿Qué se puede hablar? No se puede hablar más nada, ya estás hablando ahí de traiciones profundas... Personas que negociaban con estados armamentistas, como el caso este del entrenamiento del Estado de Israel... O también como cuando, durante la guerra del petróleo, por eso, exacto... Entonces tenés... Pero yo voy, a ver, lo mío no es una cuestión política, porque yo en realidad estoy como... Yo antes estoy, viste, ya perdí toda la perspectiva, digamos, ¿entendés? Por decirte así, estoy como decepcionado, digamos, en términos generales... No, pero vos tenés conocimiento político... Es como una cuestión histórica, claro... Pero digo... Me doy cuenta que con vos puedo hablar cosas que... Sí, sí, sí... Pibes que me salen hablando del feminismo, no saben hablar de nada de esto... Y hablan del feminismo porque no saben hablar de esto... Claro, pero lo que te quiero decir es que no tengo expectativa, porque yo veo esto como una situación... Cuando te quiero decir expectativa, te quiero decir esperanza... Esperanza... Sí, no... Claro... Yo creo que... A ver, tipo, vosotros podemos hablar de esto porque somos... Está muy claro, sí... Somos cuatro giles hablando de... ¿Entendés? Creo que... En ese sentido, sí, porque los que juegan en la mesa política actual hoy en día... Tienen el respaldo empresarial, si no, no llegan... No, 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 no... Está muy claro... Esto me interesa... Está muy claro... Por más que se venga a hablar Pérsico del territorial que tiene Levita... Por más que se venga a hablar... Quien se venga a hablar de... Tenés 10.000 millones de territoriales... Delía también tiene territoriales... Sí, es obvio... Eh... Si, te agradezco... Tengo que contestar un mail, pero... Hay un montón de personajes que tienen territorial... Pero no, no haces nada con eso hoy en día en la mesa del voto... En la mesa del voto con eso no haces nada... Si bien es importantísimo... 4-4 Yo tengo 4-2 Bueno... Ya está... Ya está... La vimos 3 veces esta película... Sí, yo ya la vi... Pero va... Ya está... No, pero más digo... Los que están adentro que tienen... Que tienen más o menos que nuestra edad... O sea... Sí... Los de nuestra tradición que están adentro... Sí... Yo lo veo como piensan... Ya está... Sí, no, no, no va... Y son los que lo van a... Digo... Los que van a tener algún impronte en la conducción del Estado... Tanto por oposición o por oficialismo... Porque, digamos... En algún momento alguien pierde y en algún momento alguien gana... Pero por un lado o por el otro... Son los que van a estar en el próximo cuarto del siglo... Sí, sí, sí... Ya no tiene sentido... La discusión ya no tiene sentido... Además... Aparte ya nos abrocharon una deuda impagable... Sí, ya está... Pero además, digo... A ver... Vos antes hablaste... Ingerencia en todas las políticas... Vos antes hablaste de algo de Chelsea... Que para mí es muy interesante... Que yo lo traigo a la acción fundable... Yo miraba ahora... El Fondo Monetario... En el último... No, y te dije que tropezaron con China... Porque China no es neoliberal... No, no, claro... Se mandaron ahí... Pero escucha esto... Chelsea... O sea, el Fondo Monetario nos agarró ahora... O sea, el último tramo que nos dan... No, el primer acuerdo... El segundo... 7.500 millones de dólares... En dos veces... Son 3.500 millones... Para... La cifra... Que sabés que se replantea... A través de los bancos... Con un periodo de... Un Carrefour por acá... Me parece que puede ser que haya alguno por Charcas... Pero preguntá... Porque creo que... Charcas para otra media cuadra... Beruti... O una cuadra y media... Si no, Beruti y Agüero... El más grande que tenés cerca es el de Beruti y Agüero... Ah, no... Tenés uno por... Sí... Todo por Charcas... Vas todo derecho por Charcas... Cruzás... Hay dos... Cruzás Coronel Día y te lo chocás... Claro, tenés dos... Tenés uno, media cuadrante, Coronel Día... Y después pasando... Tenés pasando una cuadra por Coronel Día... Esta por ti... Esta... Doblá para tu izquierda... De tu mano izquierda te lo vas a chocar... Mito, gracias... Mirá bien las vidrieras porque es chiquito ese... De nada... No puedo decir... Te digo... Para la cifra... Sabés que hicieron una... Para los volúmenes de guita... Eso involucra que van a hacer una estatización... Lógicamente de deuda... Sí, bueno... O sea... Bueno... Está bien... Entonces es un chiste que nos hablen del PBI nuestro... No existe... Ya está... Pero para... Regulado desde afuera... 3.500 millones de dólares... Te quiero decir que es nada... No, ya sé... Pero... No... Y 800 millones de dólares... Lo que discutía Fantino... Eso es una zanata... Las inversiones petroleras en... En México para los próximos 10 años... Se arreglan un par de quilombos que van a hacer... Van a ser más... 950 mil millones de dólares... El viejo discurso era... Para que vengan las inversiones... Tenemos que pactar con el fondo... ¿A vos te parece que los chinos van a venir porque pactás con el fondo? ¿A los chinos los va a regular el fondo? No... Es una zanata de la... Pero ellos no pusieron la vida tampoco... No, por eso... Es una zanata del culo... No la pone nadie... Entonces todos hablan... Pero acá los gringos no la ponen... Los chinos tampoco la ponen... Fue una escenificación para endeudar... Este chabón tiene relaciones con Donald Trump... Ahora... Pero te quiero decir esto... Más allá de todo eso... Digo... Es nada de la plata de la que estamos hablando... No, no es nada... Sí... Me hace acordar cuando fue el conflicto de Serbia...